Escucha amor lo que te tengo que decir Es una carta que te tengo que escribir Todo es tan triste cuando tú no estás aquí Mi cama sola ahora es gris sin ti Dentro de mí tan solo está tu amor dentro de mí Como una cosa bella, perfecta para mi corazón Vuelve mi amor que me hace falta tu calor No sé vivir sin ti Eres mi vida, eres mi sueño Eres mi vida, mi único anhelo Solo en tu cuerpo se me alivia este dolor Eres mi vida, eres mi sueño Eres mi vida, mi único anhelo Vuelve mi cielo Que me muero por tu amor Dame tu cariño que yo lo voy a cuidar Siempre te voy a amar Eres mi vida, eres mi sueño Eres mi vida, mi único anhelo Solo en tu cuerpo se me alivia este dolor Eres mi vida, eres mi sueño Eres mi vida, eres mi sueño Eres mi vida, mi único anhelo Vuelve mi cielo Que me muero por tu amor Eres mi vida, eres mi sueño Eres mi vida, eres mi vida Porque tu eres la que eres, la que eres de mi vida Eres mi vida, eres mi sueño Eres mi vida, porque tu eres la que eres y la mujer de mis sueños Eres mi vida, eres mi sueño Eres mi vida, solo tu cuerpo me alivia este dolor Eres mi vida, eres mi sueño Eres mi vida, eres mi sueño Eres mi vida, eres mi sueño Eres mi vida, mi único anhelo Solo en tu cuerpo se me alivia este dolor Eres mi vida, eres mi sueño, eres mi vida Mi único anhelo vuelve mi cielo Que me muero por tu amor Eres mi vida, eres mi sueño, eres mi vida Porque tú eres la que eres, la que eres de mi vida Eres mi vida, eres mi sueño, eres mi vida Porque tú eres la que eres y la mujer de mis sueños Eres mi vida, eres mi sueño, eres mi vida Solo tu cuerpo me alivia este dolor Eres mi vida, eres mi sueño, eres mi vida Yo no soy nada sin ti Eres mi vida, eres mi sueño, eres mi vida Eres mi vida, eres mi sueño, eres mi vida Eres mi sueño, mi anhelo, eres mi sueño, eres mi vida Sosambo y fragancia, homie Escuchamos lo que te tengo que decir Es una carta que te voy a escribir Y estoy triste porque tú no estás aquí Y el cielo azul es muy gris sin ti, mamá Eres mi vida, eres mi sueño, eres mi sueño, eres mi vida Eres, eres, que, 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 que